No, ahora soy solo madera, mi puerta, oh venga ya, que le acababa de engrasar, colega, ¿estás bien? O sea, porque, claro, yo normalmente al principio cuando empiezas una empresa intentas ser, como decir a todo que sí, tener un perfil bajo, soy un simple empleado como tú, mira el tuburio, que es mi despacho, está más oscuro que el tuyo Adiós aplausos sarcásticos Pero eso, que, o sea, intentas tener un perfil bajo, pero hay cosas por las que no puedes pasar, o sea, no tienes por qué pasar Y luego hay gente que simplemente no, o sea, vamos a decir que no está bien, sabes, y que se les nota, que es como que están desquiciados en la vida Y luego el burnout, ¿no? Lo de quemarte, o sea, pone que si estás en un puesto alto, deberías quemarte, pero normalmente la gente que está quemada suele estar en un puesto más bajo Porque acabas aguantando un montón de mierda innecesaria Vamos a decirle que un no frío, ¿ya se ha acabado? Déjame respirar, aprendí, no, que te den Ay madre, madre, oh cheese Sí, el burnout es horrible, de hecho las empresas lo están tomando bastante más en cuenta, por lo menos las extranjeras Depende, ¿eh? Depende O sea, hay muchas cosas que tener en cuenta Y tus zapatillas precalentadas están listas ¿Quieres que construyamos la fuente de chocolate de nuevo? Aprendí, esto es un poco raro Aunque sea una empresa internacional, porque muchas veces piensas, ojo, una empresa A mí me ha pasado, yo he estado tanto en empresa familiar como en empresa internacional Y es verdad que la empresa internacional, mi jefe directo intentaba Vamos a decir, tener más empatía con los empleados Más que la empresa familiar, de hecho Pero luego realmente, por mucho que en primera instancia intenté tener empatía contigo Luego ellos realmente no tienen tanta mano como para hacer nada O al menos aparentemente, que puede que simplemente por delante te dijeran una cosa Y luego por detrás sudaran pollas Que eso también puede pasar Eso ya, luego ya lo falso que sea cada jefe es otro tema Hey colega, bienvenido al plano colegal La oficina de nuestro gerente más conocido como colega ¿Buscas empleo como colega? Buscamos nuevas caras Lo siguiente, el siguiente colega te ayudará Que la amistad te acompañe Si eso es verdad, aunque a veces intentan hacer cosas Pero lo que tú dices, no tienen tanto en su mano, claro Tenemos que tener su menú Si es que la cocines por el otro lado Colega, ¿qué estás haciendo? Claro, es que ya depende O sea, porque Además, sobre todo, si entras nuevo O bueno, o llevas X tiempo Pero no sabes bien cómo va la jerarquía O sea, tú por norma general No sueles saber cuánta potestad tiene tu jefe directo A veces no tiene mucha A no ser que lo hables con él O te lleves bien con él O lo que sea Colega, fírmame este contrato Solo he leído la mitad Y vete tú a saber lo que dice ¿Te importaría firmarlo? Sonríe colega Ah, que viene esa cara tan larga Me alegra esa cara Si me río el pavo, como que Ah, no Eso es una carcajada Yo quiero que sonría Este es el pavo de antes de la oficina Espera, ¿esos son aplazos sarcásticos? Espera Colega, ¿te gusta la estatua? Está muy chula, ¿que sí? Tuve que hacer horas extra para terminarlas Te has quedado de piedra, me halagas Que la amistad te acompañe Colega, cuéntame un chiste ¿Te gustan los chistes, verdad? A todos les gustan Y los dos somos amigos Lo que significa que somos como Los colegas bromistas Me he dado risa yo solo Bueno, es que la amistad te acompañe Yo entiendo que esta gente son buenos También se escuchan Me han dado un logro Haz lo que te digo porque somos colegas Y eso es lo que hacen los colegas Si buscas en el diccionario la palabra colega Sale una foto de ti Trayéndome un café Hija de las palmaditas Colega Cambia todos los árboles Ya acabo de terminar de plantar el bosque de cerezos Y mañana el tema es La selva negra Un poco flipado ¿Pero qué haces? Oye, que esto es serio Me encanta este jardín Vale, ya está Que la amistad te acompañe Es como un gurú de secta raro Colega Ve a por murciélagos El gerente quiere una cueva llena de murciélagos Cuando acabes el trabajo Ve al zoo y trae unos pocos No Fuera Porque no sabía por dónde iba a salir Pensaba que era una cueva Tienes prohibido estar aquí Solo los colegas de nivel 3 O colegastros Pueden estar aquí Y tú acabas de empezar Por lo que eres nivel 0 O un colega domo Puta secta de colegas extraños Colega, cómprame unos prismáticos Fuera Ay, que está el jefe Todavía estamos en esto Detente, aprendiz Que tiene mi fiambrera Yo jamás te mentiría Ni idea de qué es esto Ya sé Es una conspiración Una conspiración para hacerte creer Que te robé la fiambrera Es que me la has robado Jamás te robaría algo Somos casi familia Eres mi colega ¿Desconfías de tu colega? El tío más pesado No te da la fiambrera Sí, sí Lo peor es que me lo robó El anterior supervisor Muy bonito, muy bonito Ojalá pudiera pulsar Y aplaudir a la vez Fuera Ay, mi puta fiambrera Este es mi verdadero despacho ¿Despacho? Bueno, más bien espacio Un lugar para quedar con los colegas Podríamos almorzar bajo los cerezos Trae tu fiambrera la próxima vez Hijo puta Esa es mi fiambrera Porque yo tengo aquí la mía Nunca te robaría la tuya Muy bien, muy bonito, eh Muy bonito Me gustan los aplausos de verdad No hechos Sus sarcásticos Somos colegas Venga, colega ¿Te acuerdas de los buenos tiempos? Cuando éramos colegas Cuando te limpiaba la mesa ¿What? Cuando me diste la fiambrera Que no se la he dado Cuando corríamos por la oficina Vaya, si corríamos Colega, venga No, qué gracia ¿Qué es la montaña? Es un sitio por donde han subido Dime que sé que sí, sí Por supuesto Me está pasando Que me está doliendo Solo por O sea, me llevo un rato doliendo Pero quería terminar el capítulo A fregar Pero úsalo A ver, espera Le doy yo Le doy yo ¿No tienes puntos? Muy mal, eh Eso es que no miras mucho el stream Y además estoy con mocos O sea, es como siempre Siempre mal No, no tengo bolitas Vaya, por Dios No pasa nada Yo lo canjeo por ti De Nuc Prof No pasa nada